El mandatario seccionario y la alcaldesa del Socorro, Claudia Luzalba Porra, recorrieron e inspeccionaron las diferentes obras que adelantan las administraciones departamentales y municipales en la capital de la provincia comunera y reconocieron el significativo porcentaje de avance de los trabajos en proyectos como el Teatro Manuela Beltrán, la intervención de las vías, la repotenciación de la planta de tratamiento y conducción del acueducto y el proyecto de reforzamiento estructural de la embeunática catedral de la histórica y turística localidad. Hemos venido realizando una serie de intervenciones, obras y ejecuciones que comenzarán en esa transformación que queremos para nuestra capital de la provincia comunera, como es el municipio del Socorro. Resaltar esta importante gestión que ha venido adelantando el señor gobernador por el Socorro para esta importante provincia, como lo es justamente la comunera y nosotros como capital, por supuesto, que de esta provincia. Son 25 obras que, como lo ha manifestado el señor gobernador, unas en ejecución, unas ya ejecutadas y otras, por supuesto, que a punto de entrar puesta en marcha. Otro de los municipios visitados por el gobernador en sus peripulos de provincia fue San Gil, donde junto a las autoridades locales revisó el proyecto del hospital regional, entregó equipos biomédicos para la institución de salud y el centro asistencial, y presentó el plan de vivienda en la capital guarentina, así como el programa de bilingüismo en el departamento de Santander.